Bueno, a ver, que son estas letras japonesas de nuevo, tío, que son, que son Pues bueno, traigo un juego exclusivo de Playstation 1, del 99, publicado por Enix, desarrollado por Tresur Ojo, que es uno de los juegos más raros, vale, de Tresur, y ahora os contaré por qué, vale Bueno, el juego se llama Rakugaki Showtime, perdón, es que ya sabéis Y como veis, ahí los personajes son todos garabatescos, y es que Rakugaki significa en japonés Garabato, o garabato artístico, como sea, vale Perdonad si el juego me petardea de vez en cuando, pero es que el PC va peo, vale Bueno, voy a explicar más o menos de qué va el juego El juego consiste en un juego de estos de batalla de arena, vale, o sea, de los que peleamos varios Y ojo, para los que decíais que Playstation 1 no tiene apenas juegos divertidos para jugar con multipap Pues este es uno de ellos, vale, así que pendiente al juego, que para jugar, aunque aquí vamos a jugar en modo jugador Pero para que se deis cuenta la diversión que puede suponer este juego jugándolo a cuatro jugadores, vale Bueno, aquí tenemos modo jugador, aquí tenemos modo multiplayer Mira, como veis, ahí nos aparecen para jugar los cuatro, como veis, vale Este es modo training y entrenamiento, si no me equivoco, y estas son las opciones, vale, del juego Bueno, vamos a darle a modo a un jugador Y, bueno, estos son los cuatro personajes principales, digamos, los que viene por defecto para elegir, vale Evidentemente los cuadros en blanco son personajes que vamos a ir desbloqueando después Y ojo, porque este juego tiene cada uno unas características diferentes Tanto de ataque, como de ataque especial ¿Qué es el ataque especial? Bueno, a nosotros supuestamente nos dibuja una mano de Dios, vale El campo de arena tiene unas bolas amarillas y alrededor de esas bolas amarillas dibuja un objeto Bueno, pues este juego, aunque sea de lucha, el objetivo principal del juego, como más daño, se hace lanzando objetos al enemigo Y desde el principio de la partida suele haber una carita sonriente que se llama Smile ¿Smile? ¿Pero qué es eso? ¿Topo Smile? No, no, Smile, una carita sonriente Pues esa carita nosotros, si la lanzamos al enemigo, se va a poner más seria Si la volvemos a lanzar, se va a enfadar Y si la lanzamos de nuevo, siempre dando en el blanco Se va a poner en modo pánico Por el modo pánico, digamos que hace ese ataque especial Y por ejemplo, este personaje principal de pelas azul, que es Yuko, o Yukui, o algo así que se llama Lo que hace es que lanza rayos por las manos Por ejemplo, esta es la persona principal femenina, se llama Sasami Sasami lo que hace con el ataque especial es que llena toda la cara de Topo Smile O sea, de carita sonriente, perdón Bueno, pues vamos a empezar con este Cada uno tiene su ataque principal y eso es lo bueno Y aunque podemos atacar con las manos y a patadas y eso Como más daño hacemos es lanzando las cosas Bueno, los personajes como veis son en 2D ¿Vale? Eso, bueno, nos aparece un enemigo principal y 2 ahí Aunque bueno, después las batallas serán de uno solo, ¿vale? Pero entre uno y otro pues salen así Bueno, nosotros somos este Ese es el Topo Smile, ¿vale? Lo cogemos con cuadrado y lo lanzamos Apuntamos y lanzamos Como veis ahora está más enfadado Cuidado porque si nos dan los rebotes ¡Ay! Me ha enganchado ese cabrón Si nos dan los rebotes pues nos hace daño también, ¿vale? Bueno, lo cojo ¡Ay! Me lo han quitado creo No, ahora Vamos allá, ¿vale? Ahora está, mira Ahora está en modo pánico Ahora lo lanzo y hace el ataque especial, mira Mira, mientras podemos seguir atacando, ¿sabes? Bueno, cuando hace eso es que nos hemos cargado a un enemigo, ¿vale? Mira, me petardea el fuego, perdón Mira, y esto que hay, cuidado que si de los rebotes pueda Y esto que hay por aquí, todo se puede lanzar, ¿vale? Bueno, ataquemos a este, tome ya Y cogemos la carita Mira como me petardea esto ¡Ay! La ha cogido ese cabrón Antes, bueno, la he cogido yo a él Ojo, mira, en la pantalla La pantalla la podemos girar con R1 y L1, ¿vale? Para que veáis que en verdad el entorno es en 3D, ¿vale? Bueno, vamos a por la carita que es lo que más daño hace Bueno, ¿por qué digo que esto es uno de los juegos más raros? ¡Ay! Te me endiña, uy, casi Ay, que está en pánico Vamos a cogerlo, mira Y ahora hace el ataque especial Mira como me petardea, a ver Bueno, ahí lo tenemos Bueno, es uno de los juegos más raros, supuestamente, de Tresun Por ahí ha salido la mano de Dios No sé si lo has visto En las opciones del juego le ponen la mano de Dios No sé yo por qué Bueno, lanzamos Esquivamos Pues es uno de los juegos más raros de la compañía Tresun Porque después de salir al mercado lo quitaron O sea, y lo quitaron Hostia, parate, vamos a ver si se recupera el juego porque va fatal Mira, esa es la mano de Dios, eh Lo quitaron pero por lo visto hubo problemas con Ennis o algo así Y no sé, bueno, ya ha ganado la batalla Hubo problemas con Ennis o algo raro Aunque supuestamente ya la han tenido que solucionar porque en el 2008 creo que fue Según he leído En la Play Store de Nick World este salió el juego ya para... O sea que supuestamente lo solventaron Pero para Play 1 salió Y lo quitando el mercado rápido O sea, este juego lo podéis conseguir Por 200 euros nada más, ¿vale? Bueno, vamos a atacar aquí con mano Como veis, mira La X es el salto Mira, veis, X salto Hacemos ataque Y bueno, el triángulo y el cuadrado Es agarre, ¿vale? O sea, tanto para agarrar cosas Como para agarrar al enemigo, ¿vale? Y los demás botones pues son para atacar Y mira, ahí Balanzábamos por la carita Que es lo que más daño hace Uy Para esquivar, cabrón Bueno, imaginaos este juego Este juego, ¿vale? Lo que pasa es que, claro La batalla no me va a petardeado Toma, cabrón No se ha tan deñado Imaginaos este juego jugando Multiplayer con 4 colegas O sea, tiene que ser el del pipote Bueno, está en modo panic Así que ahora te lo vas a comer Enterito, cabrón Encima voy a ir para él Venga, venga, venga Ahí se ha caído arriba Venga, venga, venga Que a ti, a ver ¡Ay! ¡Pu! Como me petardea, tío Es que así es muy difícil jugar también Toma, ten niño, hijoputa Bueno, perdonad, tío Las dificultades técnicas Pero como no tengo un buen PC Esto es lo que hay, ¿vale? Bueno Bueno, me lo he quedado, ¿vale? Bueno, amigos Pues esto es Rakudaki Showtime ¿Vale? Exclusivo PlayStation 1 Exclusivo japonés Y nada No os desvelos más enemigos Para que ustedes mismos Los vayáis descubriendo Y todo el rollo Imaginaos estos 4 jugadores No digo más, ¿eh? Un desconocido de 3 sur, ¿vale? Que tenéis que tenerlo en cuenta Porque es súper divertido Mirad Aquí ya la de caritas smile Que salen, ¿vale? Para que veáis después La dificultad del juego A dónde puede llegar, ¿vale? Venga, amigos Saluditos de Gabel Nos vemos en el siguiente videíto ¡Chaito!